El nuevo Mitsubishi Mirage 2016 le da color a tu camino. Presenta UPC. Hace 500 años, en el gran valle que cubre la región norte de México, nació una ciudad. La ciudad de las montañas. La sultana del norte. La ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. A través de los años, Monterrey se ha forjado una excelente reputación como capital industrial del país y como uno de los centros culturales más importantes de la República. Sin embargo, esta semana representa un paso más en la evolución de esta metrópoli, ya que Monterrey se consolidará como uno de los epicentros deportivos más importantes de Latinoamérica al convertirse en sede de la mejor liga de artes marciales mixtas en el mundo. Esto es Acceso Total. Magni contra Gastelum. Faltan algunos días para el evento, pero la ciudad ya está lista para recibir al mejor espectáculo deportivo del mundo. UFC. La energía de estas tres letras ya se siente en el aire. Los regiomontanos serán testigos de una cartelera de lujo, llena de talento latino. Gabriel Mogli Benítez, uno de los competidores de la primera temporada de The Ultimate Fighter Latinoamérica. Alejandro el Diablito Pérez, ganador de peso gallo de The Ultimate Fighter Latinoamérica, busca retomar el rumbo de la victoria. Después de una larga ausencia debido a una lesión en la rodilla, Eric, el Goyito Pérez, finalmente regresa al octágono. En la cartelera principal, Efraín Escudero, buscará cosechar su tercera victoria consecutiva. El medallista olímpico, Henry Cejudo, y el cinta negra en jiu-jitsu, Yusier Formiga, pelearán para definir a un posible contendiente en peso mosca. En la pelea coestelar, Ricardo Lama se enfrenta al legendario, Diego Sánchez, quien pelea en peso pluma por primera vez en su carrera. Finalmente, tenemos el evento estelar, una guerra de peso huelter, que deberá entenderse como una partida de ajedrez. Neil Magny, poseedor del récord de más victorias en UFC en un solo año, se mide ante Kelvin Gastelum, hijo de padres mexicanos, y una de las promesas más grandes del deporte. Por supuesto, el evento también será testigo de las peleas finales de la segunda temporada de The Ultimate Fighter Latinoamérica, el reality de televisión, que ha funcionado como semillero de talento para el UFC. En la final de peso huelter, se enfrentan el mexicano, Eric Montaño, y el español, Enrique Marín. En la final de peso ligero, el originario de Guadalajara, Horacio Gutiérrez, se mide ante el peruano, Enrique Barzola. El nuevo Mitsubishi Mirage 2016, le da color a tu camino. El evento aún está lejos, los peleadores están enfocados en el corte de peso, y en los últimos ajustes a su estrategia para el combate. Se disfruta. Es una semana que se disfruta, ¿no? Es una semana que vivimos como atletas. Esta semana vivimos para esto, ¿no? Para convivir con nuestros fans, y para pelear. Así que para mí es algo de lo que yo vivo. Yo vivo para estos momentos. You know, the open workouts here in Mexico City, in Monterey, in Monterey, is a great thing for the fans, is to get almost a teaser, a sneak peek to see what fighters have been working on before the fight. And it gives the fighters a chance to see the fans, to get out there, smell some fresh air, to see a little bit of the city, see the people, so many people who didn't get the chance to actually buy tickets for the event. So, with that being said, it's a great way for the fighters to just get their toes wet, to see what type of atmosphere they get at the fights. El día de hoy, son los entrenamientos abiertos. Los peleadores muestran algunas de sus habilidades frente a los fans. Algunos aprovechan para sudar y seguir cortando peso, mientras que otros prefieren tomarlo más a la ligera. Me siento contento, muy emocionado, y ansioso para la pelea, y pues he trabajado muy duro este campamento y me siento al 100%. He hecho varios cambios en mi campamento. Me fui a Los Ángeles a entrenar en Kings. Ahí está Verdoma, ahí está Rafael Lozaño, y ahora estoy yo, está Viva Hall. Hay varios matones ahí en este gimnasio y también trabajé con un intrusionista que estuvo viviendo conmigo ahí en Los Ángeles, cocinándome, comprándome todo el mandado, así que me hizo el trabajo de perder el peso bien fácil. Yo trabajé muy duro para ponerme en forma y yo trabajé con muchos zurdos, porque Diego Sánchez es un zurdo y tiene que mover diferente. Pero además de eso, nada diferente, solo entrenar durísimo. Lo tengo que cortar como nueve libras para el viernes me queda, pero eso es fácil para mí, muy fácil de hacer. Es una explicación marcada en mi carrera. Estoy aquí, estoy preparado, estoy listo, mentalmente, físicamente, espiritualmente. Estoy listo para ir a la guerra, y en México, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la guerra, me y Ricardo Lamas. Es el sangre latín. Tenemos fuego dentro de nosotros, y ese fuego va a ir en este cajón como un volcán. Vamos a ir a la guerra, y tenemos 15 minutos de guerra. Y Ricardo, él puede intentar estar, él va a estar en su plan, ser un luchador estratégico, pero el hecho de que el problema es, el crowd mexicano va a tenerlo en la guerra, como estoy en la guerra ahora mismo, y va a ir. y va a tenerlo en la guerra, y va a tenerlo en la guerra, y va a tenerlo en la guerra. Y cheery y excited Porque eso es lo que luchan hace para ti Es excites you Y eso es lo que hago Y eso es lo que ellos hacen para mí Ellos excites me El crowd excites me Yo feed off the crowd Y Saturday night Yo feed off of Mexico Yo feed off the energy Yo feed off of the Mexican bloodline Y yo te digo esto ahora Yo give all the gloria To my Lord and Savior Jesus Christ Porque esa es la única manera Que estoy aquí luchando And I'm coming with my message I'm coming with my message Of Jesus to Mexico And on Saturday night My hand will be raised And all glory be praised Jackson Week Gym In Albuquerque, New Mexico They helped me through this training camp The best of the best in the world Everybody just saw how Holly Was the underdog Ten to one I believe I'm four to one Five to one We ain't the underdog in New Mexico We bring the mountain We bring the mountain with us We're coming from 5,000 6,000 7,000 feet That's the air we breathe This air feels good I haven't ate in two days I haven't drank no water But look at me I'm fired up I'm in shape I feel good I don't look pale I don't look deathly I have energy I have life to me And that's what I'm bringing To the cage on Saturday night But Carlos You better be ready Because I'm ready And I'm bringing this fire I'm bringing all of it To the cage I'm loving the MMA sport And I hope I can grow Like boxing I think I have a lot of combinations I have a lot of combinations I have a lot of combinations I have a lot of intelligence I have to be aggressive But with intelligence I have a very first class Abel Cortez Who has trained in boxing For six years And I love to be able to be able to Create what I can Like what he taught me So também I'll try him as a of To be happy I hope that he doesn't cut weight Is good on Sunday night I will fight $100 per month Come again in Mexico The fans are incredible I have the opportunity To come back to Mexico No nomás yo solo, ahora traigo todo un equipo conmigo. Tuve la oportunidad de ser el entrenador del Ultimate Fire de Latinoamérica, segunda temporada, y para mí fue algo increíble. Ahora traigo muchachos, traigo cinco de mi equipo que van a estar peleando en esta final, eso para mí es increíble. Ha estado trabajando mi boxeo, si no sé si han mirado, pues no tuvimos la oportunidad de mirar, de enseñarles la última pelea, pero la pelea anterior de esa, mi boxeo está quedando muy bien, estoy extracteando, mi boxeo está bien, mi kickboxing está bien, mi lucha ya sé que está buena, pero la queremos mejorar y tratar de mextear todo junto. Cuando venimos a estos entrenamientos abiertos, siempre te afecta un poquito mentalmente, pero ahorita que estaremos aquí y venimos a este evento, y si oyes los fans atrás de mí, es increíble, los abre el ambiente, nos da otra motivación y nos recuerda por qué hacemos este deporte. Ese equipo de lucha, yo a los 17 años empecé ya con ellos en la lucha, para aumentar más mi nivel de pelea de MMA, y con el profesor Luis López, que es el que estaba ahí, que siempre es el que me daba todo el corazón para entrar a las rejas, el que me sigue dando, un consejero, alguien que habla conmigo muy chido, y que me hace sacar mis sentimientos siempre, y esos chavitos yo los vi crecer desde muy niños, yo crecí con ellos, ellos estaban muy chiquitos, ahora ya tienen 16, 17 años, pero ya son más grandes que yo, y son chavitos que aprecio mucho, admiro mucho, por todo lo que han hecho, han tenido oros en nacionales, panamericanos, y la lucha es un deporte hermoso. Pues ya desde ahorita, me hicieron sentir mucho sentimiento, porque hay mucha gente aquí presente, que creció conmigo, y se siente yo bonito. Sigan viendo un más alto, porque los límites, aquí en esta vida no hay límites, el único límite es el cielo, y yo creo que cualquiera, podemos quebrar esos límites, yo vengo de barrio, y les demuestro que sí se puede. Me asustó, me asustó, como un límite de ser parte de la historia, en la UFC, y en México, me siento que es una gran oportunidad, para participar en la UFC, y estoy muy emocionado de límite aquí, yo estaba en la ciudad de México, en el último evento de la UFC, y los fans reaccionaron genial, me aprecio a todos los que vinieron y jugaron, si fuimos en México o no, me aprecio a los sports de combate, y me aprecio a los fans de los combates, y somos los fans de la vida. El Open Workout es un momento para los fans para poder engagerar con los autos. A lot of times, cuando ve un amigo en el área, es un poco más de lo que se va a hacer, así que no tiene tiempo necesariamente para ir a la tienda, y decir, sí, 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 pero el Open Workouts actually gives el fans the opportunity to come up y interact with the athletes. I mean, no mind taking thousands of pictures o hugging babies o whatever I have to do to make a fan happy during the Open Workouts, that way, when it comes to fighting, I can focus a lo que no hay to do it, rather than trying to please the fans in that sense at the time. Terminan los entrenamientos abiertos. Con los músculos hinchados y el sudor en la frente, los peleadores se retiran a descansar. El camino apenas empieza. La semana se extiende hacia el horizonte y estaremos ahí hasta llegar a la noche de la pelea. El 21 de noviembre, el UFC llega a Monterrey. Una pelea estelar de gran relevancia para los pesos Welter, Kelvin Gastelum y Neil Magny. El México cubano Ricardo Lama se enfrenta al legendario guerrero Diego Sánchez. Además, las peleas finales de la segunda temporada de The Ultimate Fighter Latinoamérica. UFC Fight Night. Magny contra Gastelum. Sábado, 21 de noviembre. UFC Network. Siente el impacto. Este fue el primer episodio de Acceso Total. Magny contra Gastelum. El nuevo Mitsubishi Mirage 2016 le da color a tu camino. Presentó UFC. ¡Contrátalo ya!